Las fuerzas de seguridad destruyeron cinco narcopistas ubicadas en Betén, en aldeas y caseríos de la libertad y Zayaxé. Esto como parte de un plan estratégico contra el tráfico de drogas. Juan Luis Pantaleón, portavoz del Ministerio Público, brinda mayores detalles al respecto de esta destrucción de pistas clandestinas que inició el lunes 18 y culminó el domingo 24 de julio. Acciones estratégicas en el combate al narcotráfico continúan brindando resultados oportunos. Gracias al trabajo coordinado del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público, en coordinación con el Ejército de Guatemala y la Subdirección de Análisis de Información Antinarcótica, con base al análisis de incidencias de hechos relacionados con pistas clandestinas y como parte del plan estratégico en contra del tráfico de drogas, a partir del 18 de julio realizó operativos de inhabilitación de pistas clandestinas. Por medio de los operativos se logró inhabilitar cinco pistas clandestinas ubicadas en diferentes lugares del departamento de Petén. El lunes 18 de julio se inhabilitó una pista en el Cacerío San Juan Villanueva, La Libertad Petén. El miércoles 20 de julio se inhabilitó una pista clandestina en el Macavilero, en La Libertad Petén. El viernes 22 de julio en Las Arenas, Zayaché Petén. El sábado 23 de julio en el Cacerío Sepens, Zayaché Petén. Y el domingo 24 de julio en el parcelamiento Arroyo Santa Amelia, también de Zayaché Petén. Este trabajo coordinado es el esfuerzo en conjunto que las instituciones realizan para combatir de manera contundente el tráfico de drogas. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz. Gracias. Gracias. Gracias.